Música Si te vas a mi corazón dejando huella del amor, Madre, tú eres amor. Si te vas a mi corazón dejando huella del amor, Madre, tú eres amor. Madre, tú eres la buena, Madre, tú eres mi bella. Madre, tú querrías que ilumina toda tu vida y mis nosotras. Madre, tú eres la defina, toda tu vida y mi 수ro. Caminaré dados para los que me llevan adelante. La María de Guadalupe, caminaré, la luz para los nocturnos, la luz para los nocturnos, la luz para los nocturnos, la luz para los nocturnos. La María de Guadalupe, caminaré, la luz para los nocturnos, 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 la luz para los En el polémico, en el pared, es donde quiera vivir María, te causaré Madre, eres la moneda, madre, eres la moneda Madre, eres la moneda, todas las heridas y mis hijos Madre, eres la moneda, todas las heridas y mis hijos Madre, eres la moneda, todas las heridas y mis hijos